bueno me imagino que nicolito va a editar todo esto con ansiedad hay un sorteo en instagram no deberían perderselo vayan a participar del sorteo del análisis gratuito voy a sortear 10.000 de rp este hace mucho tenía ganas de verlo boludo como se ven 9000 horas jugadas con cera esto hace mucho tenía ganas de verlo no puede sobrevivir a eso anda a la mierda anda a la mierda y ni usa la posición que tiene y si si hubiera sido nivel 16 mira como usa la r ay que buen predict que buen predict que buen predict la concha de tu madre bobo me va a matar con mi ulti que buen barrier que buen stun la w la r ahora si vas a ver quien usa bien la r no me va a matar con mi ulti Yo soy el Silas S y esta el juego, chaval. Qué rico ver que alguien maneje tan bien los skillshots. No es fácil realmente calcular bien la R con Cera. Ok, ni él se las cree. Report Cera Scripts. A este Wazo le han acusado muchísimo en scriptear. Ya veo por qué. Ah, no pega nada. Ah, le están pegando en la cara y no se inmuta. Oh, por Dios. Oh, no, 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 anda la mierda. Ok. Casual. Ah, si me pegá, ahora yo te pego. Cajetude, hija de reme puto. Oh, no, no, no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, my fucking god. Oh, my fucking god. ¿Qué haces? ¿Que no estás, no sé, chabón, en la marina estadounidense siendo, no sé, francotirador, la concha de tu puta madre? ¡Mira la puntería que tiene! Bueno, traca. Ok. El gobierno no quiere armas que no pueda controlar. Que te maten así adentro de la base. ¡A todo el equipo está matando! No, no, no puede llevar ese pento. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso me asustó! ¡Eso asustó del Rocket de las jeans! Pero no sin tomar a alguien con nosotros, eventualmente. En realidad, no, no, no está funcionando tan malo como pensé. Lo hace ver fácil eso, ¿no? Bueno, ¿sabes? Normal. Totalmente común. 9000 horas de Serath, lo normal, ¿viste? Creo que si mal no recuerdo, este era el considerado el mejor Serath de Norteamérica. ¿Sabes qué es lo mejor de Serath? Es que nadie banea a Serath. Porque todos lo subestiman al campeón. Como no tiene movilidad y es relativamente fácil esquivar sus skillshots, todos lo subestiman. ¡Yo no lo banearía! Nada, si robo al varón me corto el pito. No podés robar ese nayo. Dice, lo tienen que frenar, culiado. No deberían seguir haciéndolo. Mató dos solos. Tres solos. Por favor, todavía queremos hacer el varón, chicos. Bueno, ahí vuelvo. Me voy a cortar el pito. ¿Por qué no interrumpían el varón, no? Me encanta cómo hace así, con la Q y pega igual. Un poco más. ¡No! ¡Ecarib! ¡Uh! ¡Uh! ¡A los dos! ¡Uh! 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 Ah, y lo interrumpió el otro Hijo de puta Toma, en tu casa Interrumpí esto, mogolito ¿Olé? 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 Y encima se lleva una kill, nah Dos kills Tres kills No puede usar así la R ¡Qué forro! ¡Qué jodió! ¿Qué hace el kart? Lo está re pelo estudiando Lo está re pelo estudiando Jajajaja Tal vez hasta luego voy a ir aquí Y ahora 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 vamos a ir Y se re rindo Y ahora voy a ir aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!